hola a todos y bienvenidos al canal hoy vamos a probar este juego mister addons mister addons in sulpicius gallus m madre mía con el titulito porque vamos a probar este juego porque me lo han pasado a uno de los suscriptores me ha pasado la llave de steam esto es programación suya está en steam el director mister addon desarrollado por oscar salado mollano y miguel ángel herrera álvarez es un juego no tienen steam creo que vale cuatro bretes os explico un poco de que va es un arcade puro y duro y habéis jugado al snow bros el dragoncito como era el puesto de sueldo me sale de doble dragón pero no sé que no es el último sema de 200 o el dragón hoy no sabía el nombre ahora vendrá con el dragón que disparaban una burbuja de jabón y van matando enemigos os va a parecer muy parecido también así que vamos a probar un poquito para ver qué tal iba y vamos allá tiene las músicas muy chulas todo está hecho a mano como podéis ver dibujo a mano dice que lo que pone a la descripción al explicó así como por el fuego dice mister addon es un renegado cósmico que somos nosotros que ha venido a una sección de cráter sulpicius gallus m ayudar a despertar al gran humano no tengo ni idea que ser gran humano pero bueno vamos a intentar a ver hasta dónde llegamos y nada aquí tenemos controles son muy sencillos que a la derecha salto y luego tenemos este rayo que veis esa piste de pelota que tenemos ahí encima pues el disparo lo puedo hacer más grande y le puedo chutar entonces la pelota pues va rebotando con las paredes y va eliminando enemigos y luego los enemigos también los puedo transformar en pelotas y nada se trata de conseguir todos los puntos que podamos la pelota ahí vamos boloncho boloncho lo empujamos el pasa que no hay nada era bueno estos enemigos de momento facilitos tenemos los diamantes y luego las monedas tenemos un tiempo para coger las monedas cuando hagamos acabado con todos los enemigos de la pantalla se trata de eso de matar a todos los enemigos por ejemplo vamos a dejar que pase este de aquí primero ahora sí y veis payetón voy a la pasión se mete por otro lado mi idea era que fuera hacia el otro lado se ha rebotado no pasa pasa nada voy a por ti no sé si hay algún límite de tiempo tengo una idea la verdad para pasar la pantalla los fondos son se fijar en los fondos que tiene son pintados a mano eh vale son cuatro de uno de algunos de los que me ha ayudado a hacer los juegos que solamente están al nombre de algún lado toma toma a ver corre 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 que se me van se me fueron dos vaya bueno pantera complicada uy ahora ha tirado fuego no pasa nada con esto uy se me ha llevado todo la pelotita tengo un montón de monedas nos ha empujado no sé esto no me da tiempo ya es que ha chinado bueno seguimos no sé cuántos fondos tiene diferentes pero la curva la que hay en dibujo toma toma a ti guau guau quiero el diamante quiero el diamante quiero el diamante ah ya me lo he cogido vale 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 ahora por esta corre 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 venga me da tiempo a esta venga venga ya no me da tiempo vale 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 a ver tenemos a ver por este ahora no lo cargamos hay que tener uy 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 hay que bella galletón me ha dado vale ya tengo hielo toma vale tengo una bola de nieve pues solo uff así me lo como eh toma mira que había para abajo ya me hace todo el recorrido ah pero me deja un diamante no puedo cogerlo ahora me ha hecho una mal que me deja un diamante vale que deje pasar pues nada por aquí esto cojo esto oye tengo el fuego no hay el fuego el hielo no lo tengo vale cuando cambio de pantalla se me va cuidado uff mira yo iba a cañar la bola hay unos pequeñitos también hay unos son como unos lagartos ¿no? para me coger esas vale perfecto vale muy bien muy bien uy que pequeñitos estos eh hay que bajar eh hay que subir ahí es un diamante ¿no puedo? bueno coger esto por lo menos ah es que hay otro hay otro dragón dinosaurio lagarto ay yo quiero coger ese diamante ¿eh? no voy a saltarlo ¿por qué no? voy a saltar ahí arriba ay mira ah pues nada voy a por ti voy a por ti al afuera lo tomo todo esto perfecto hay un diamante verde me cachinaba tenemos vos uy cuidado cuidado lluvia lluvia reactiva eh hola 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 aquí no sé ah le doy un corazón abajo toma 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 y para que no me da sí sí me da mal oh posible posible esto va tienen dos barras de vida queda solo la roja estoy regando poco ¿eh? ay cuidado uy no me fastidies mi amor oh que cachillada continúe tengo tres ay perdón esto no es lo gamer ay que no he visto lo estaba atornudando y no he podido esquivar ese rayo ese rayo no esa gota de fuego madre mía colegas no veo ¿no? bueno pero a ver continua continua a ver pero ahora sí que hay fuego oye ¿qué pasa con este rollo? hombre lo matamos toda la cabeza lo puedo atacar de lejos puedo disparar todo el rato seguido y yo creo que no tengo oye oye ¿qué pasa? que hambre ay que me ha hecho un muro de fuego es muy viribull hielo no sé para qué corrió hielo la verdad creo que no sirve buena idea ¿me gusta la de esto? vale vale ¿cómo cómo te doy? tenemos un problema hemos tenido un problema ahí a ver oye colegas me ha quemado la capa y me ha enfadado vale mi capita por lo rígulo que he querido venga venga vale este tío ha puesto ahí el fuego también mira el fuego como una vez el loquito se va solo vaya me ha puesto fuego en los dos lados yo me imagino que tengo que usar esto ¿no? mejor si tiene un rato cuidado no yo quiero quitarle el fuego fuego o puedo o puedo congelar las bolas esas que me está tirando pues creo que es último no hay no voy a euro madre mía 6.768 puntos ¿puedo disparar? toma toma me lo cargo toma que me lo cargo eh quiero más a lo mejor si le daba a todos también sirve para algo ¿no? nos tira por dos a ver si vemos a ver si aquí tenemos los creadores ¿y quién hace los dibujos? Alicia, Miguel y Geos adopción Mr. Adorn bueno pues ya hubiera sido mejor ¿no? ya hubiera sido un poquito mejor voy a echar otra sí, sí, sí voy a echar otra yo quiero saber cómo matar a ese a ese dicho venga que no puede ser que no me pase eso esto no sé para qué quiero darle ahora mismo tampoco pero bueno yo le doy venga, dale mi dinero dinero, dinero ahí, ahí dinero a tope vale ahora, ahora te disparo me la rebotes para otro lado ¿no, hombre? creo que la rebotes para para el otro bicho para el otro alienígena venga vamos allá ay espérate aquí primero aquí y ahora todo esto pues si lo buscan estas primero quizás yo ya voy a las otras ¿cómo la dices? tengo que hacerlo para matar al dragón ese bueno, a los dos a los dos extraterrestres eso bueno, al boss pues ya me cuesta ese no, 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 no lo siguiente voy a prepararlo chico, chico pasar de ese de ese primero claro vamos a intentar lo detestado cuidado que usted disparaba fuego ahora me ha acordado justo justito ¿eh? no otra vez echar las monedas por ahí no me las eches coleguita corre, corre, corre bien así no me dejas vale aquí esto vamos estando aquí mi cachirama que me las ha empujado hoy que no puedo llegar a esa en la ir jolies eso es más de fuego que de hielo yo os lo digo voy a intentar pasarlo sin coger el hielo joder una catapulta ahí cuidado vale ahí está bolita espera que tienen todas las monedas muertos 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 sin monedas hola hoy tengo que ir por otro lado corre corre falta cogelas cogelas que te caen que te caen mira todo ha espiado una tiene que haber toma coge el diamante ese falta coger el otro pero es complicado cogerlo esa bola se me queda ahí encerrada no la puedo usar para nada bueno voy mal uy ya estoy aquí vale a ver vamos a hablar vamos a hablar vosotros dos y yo a ver que habéis venido a hacer a mi planeta bueno no estoy en mi planeta tampoco cuidado uy me he cogido sin querer me he cogido sin querer espero que no pase nada porque ahora mismo tengo al gato delante de la pantalla tengo mi gato a ver colega salte delante de la pantalla por favor está siguiendo las bolas que tiran los los extraterrestres jajaja tíos me ha hecho la mar iba a pasar por encima el teclado de todo joder bueno me queda el corazón abajo por lo menos para recuperar esta ayuda que me acaban de quitar ahora muy bien voy a por ti y ahora a ver como narices vale en hielo tienes que ser para no más fastidies a ver vale mira 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 todo a comerlo en la bola ahí está el tema va pero está justo para que coja para que coja las bolas y las transforme deja el ratón en medio toma ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado aquí? bueno como sabéis yo de inglés poco y lo voy a en este lado ready to go to the moon uy espérate seguimos guau que pinchos en las paredes ahora con este por lo menos me he cogido aquí tenemos pinchos en las paredes se he transformado uy que me llevo uy que me llevo ahora vale voy a por el otro por lo menos no disparan estos el único que dispara es el de arriba pero a lo mejor si lo hubiera matado antes el de arriba a ver colega ullo que fallo tenía ahí más grande ya quiere meterme aquí a la bola que se hubiera metido ahí que se hubiera ganado primero el de arriba y empujado la bola que crea él madre mía no llego ay que no llego corre oye que no llego que no llego me encuentro manera de subir ¿verdad? a ver si está los pinchos esos no me quedan con pelos ¿sabes? oye ¿por qué no llego? ah bueno a ver a ver listo eres muy listo a ver visto ¿no? soy súper listo vale estas tienen una raya roja fijáis esta plataforma no puedo traspasarla esta no puedo traspasarla unos enemigos unos enemigos esto me empuja ¿no? esto me empuja por aquí 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 vale, quiero bajar abajo coge las monedas es que hay unos pinchos y no me van a dejar bajar no puedo bajar me han dejado las monedas esas uy, ¿esto? vale, ¿me protege de los pinchos? vale, me protege de los pinchos se va rompiendo la burbuja vale eh, a ver Geradon, súbete Geradon, por favor Geradon ¿Qué te jugas? muy bien vale, tengo que cuadrarla con esa plataforma a ver no, no era buena idea ¿podré cuadrarla o qué? hoy voy vale, pues no voy me he comido el pincho me lo he comido de lleno vamos, Mister Mister bien vale, gracias gracias, señor me cachilabas uy, esta es complicada ya esto de los pinchicos venga, vamos allá aquí aquí vale, ahora sé que me voy a pinchar pero no puedo quedar aquí en medio que no lo había visto antes oh, cuidado que no tengo burbuja corre, corre que parpadeas hay que aprovecharlo venga, señor ay, que me he equivocado me he equivocado de botón de disparo vale ala a ver a que madre soy, colega que me he equivocado de botón de disparo tío a ver vamos allá vamos allá vamos allá tienes que lanzar un Kameame que lo vas a flipar te la jodepille el lagarto obrero este oh ¿qué ha pasado? yo, una cosa te quito toda energía cuando voy con la burbuja no sé, bueno espera, espera ¿qué pasa si los mato a todos? oh, toma un continue toma toma tengo tres ah, no, no me quitan nada que digo, es que cuando llego ahí que voy yo con la sin energía de todo eso lo tengo superado ya ¿eh? lo habéis visto, ¿no? súbete, súbete ya corre venga, venga, venga venga ay, cuidado lo que cuadra lo mucho, el salto me parece que ahí no hay siempre tendría que llegar vale toma me voy a quedar aquí porque yo creo bueno, estoy seguro no, deja, deja, deja mira que yo creo que si voy para allí me pincho con el techo me voy a quedar aquí bueno eso tiene como una puerta vale si se sale al fuego se ha disparado oye, oye, oye 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 esto me va a matar ah, no gira ese fuego no dame, dame, dame dame bichos dame bichos para matar dame bichos no me das bichos no me das bichos no no me das más bichos no me das más bichos con lástima bueno, no hubo récord, ¿eh? no hubo récord, chavales tenemos récord por lo menos bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado este juego es guapo a mí me ha gustado un arcade de la vieja escuela como digo yo, ¿no? y nada pues, pero que a ver si yo le doy a esta gente y lo probéis también, ¿vale? pues venga nos vemos en otro vídeo adiós a todos